Hola, amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más. Vamos a Bolivia. Vamos a ir a conocer la ciudad de Bolivia, amigos. Corto, corto, corto. Vamos a ir a conocer el país de Bolivia, amigos. Contra... Nos vamos a la paz. Bueno, yo ya conozco, pero aquí abajo. Partimos desde Huaycan, amigos. Esto es Huaycan City. Muy pronto hacemos videos de este lugar. A ver si hay alguna persona que conozca bien este lugar. La serie de la asesina nos puede guiar. Estaremos pendientes. Amigos, ya estamos cerca, Tocongo. Vean el tráfico. Pero solo doblando pañatotas, tenemos que ir recto. Y aquí está despejado ya. El tráfico es por este lado. A Chacutec, retorno a Lima. Si ustedes quieren venir para que se ubiquen, allá es el Molder Sur. Frente al Molder Sur, amigos, está la terminal. Amigos, si ustedes vienen por Puente Nuevo, tienen que venir en el Chino. Este es amigo de Chinos. Ahí está, vean. Dice Puente Piedra, Pro H, habitamiento, Puente Alipio. Viene desde Puente Piedra. Desde Puente Piedra viene igual en Puente Nuevo, lo paran, amigos. La empresa de transporte es... Sí. Esa no es Metal Bus. Es el Chino. ¿El Chino es? Sí. Es el Chino. Tienes que decir Hechiza, ¿no? Es Hechiza. Hechiza, algo así, amigos. Sí. Tienen que tener cuidado también porque... Esa es de la empresa que más accidentes tiene aquí en Lima, ¿no? Porque corren también. No les interesa nada. Y ahí está el Molder Sur, amigos. Y desde aquí ya les van a ir ofreciendo pasajes. Si ustedes quieren irse en auto, en omnibus, minibuses, ya esperan de aquí, amigos. Porque salen para Pisco, salen para Ica. Y si quieren ir en bus, vayan adentro del terminal, ¿no? Nunca compren pasajes afuera también porque no están seguros. Siempre de adentro, amigos. Adentro del terminal. Ahí está. Ahora sí, como les dije, ya llegamos. Ahí está el Molder Sur. Y justamente al frente... Es terminal. De aquí salen los autos, ¿no? Hay que seguir caminando un poquito más. Ahí están llegando los buses ya para partir. Para jugar los pasajeros. Se van al sur. Este es el camino al sur, ¿no? Y aquí sale para Ayacucho. Para Arequipa, Cusco, Tacna, Juliaca. Todo lo que es sur. Todos esos lados, amigos. En ese bus vinimos una vez de Arequipa. Ya nos pidió, ¿te conoces? Ajá. Y... Esta carretera estuvo cerrada, amigos. Por más de... Casi una semana. Por el paro de transportistas que hubo. Esperemos que no... Que no retomen sus medidas, ¿no? Porque dijeron que si el gobierno no les cumplía, igual iban a retomar otra vez. Y no vamos a poder volver de Bolivia nosotros. Estamos yendo solamente a traer encargos. Volvemos la siguiente semana. Vamos a estar una semana ya. Así que, si alguien quiere un encargo, avísen. Terminando a Tocongo, amigos. Ahora entramos. A ver los pasajes. Averiguar directamente. Porque no sabemos cuánto están. La semana pasada nos dijeron 80 soles hasta el sagodero. Pero esperemos encontrar esos mismos precios hoy día. Aquí esta empresa Vigo. Nos dice 120... En... En bus cama, ¿no? 120. Y en el segundo piso, que son cuatro filas, está... 100 soles. ¿Más te conviene por 20 hasta abajo? Más cómodo porque el viaje es largo, amigos. Tienen que pensar en eso. En Yulsa. A preguntarle en Yulsa. Nos dijo 90 soles. Arriba. Abajo. Arriba nomás. Y abajo ya no tienen. No sé cuánto será abajo. Para Puerto. Ya están viviendo la Navidad también. Hayacucho. Ayacucho. Ayacucho. Qué preparation. Y apareció bien. Compramos los pasajes Ya para las 9 y 30 amigos 90 soles Nos vamos hasta Desaguadero directo Llegamos mañana a las 8 de la noche Bueno, la terminal De aquí de Tocomo es muy completa Tiene farmacia, tiene un lugar donde venden Té, café, cena Restaurante también Y aquí también tienen los servicios geónicos Lo que no puede faltar en ninguna terminal Así que Bien de ese lado Ahí estamos amigos Preguntando en Siba Pasajes para Desaguadero Este es Yulta Siba, Moquegua Lima y como yendo Al equipo Moquegua, sí, Yulta Amigos Para hacer horas Falta una hora para que vaya a nuestro gusto Así que vamos a ir a un rato de amor del sur A ver a grabar Lo que podamos Algo rápido Solo que para ir al amor Sí hemos caminado un poco Vean allá El deletrero del fondo Desde ahí hemos caminado hasta La primera pasarela que encontramos El primer puente Gracias por ver el video Gracias.